Supongo que por causa del Fimble Better, pero se ayuda a que estos dos hayan la paz. Esta es una alianza temporal, mimi. Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza. Sabes muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera. Oye, ¿qué tal un acertijo para aligerar el humor? ¿Qué corres sin piernas? Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock. Solo espera, muchachito. ¡No! Vamos, busquemos otro camino para seguir. Eso requiere más magia de la que tenemos. Por aquí. Ay, no. Algo anda mal. Mi hechizo. Puedo sentir cómo se escurre. Bueno, y eso es el Fimble Better. No entiendes. Me sacarán del reino. ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar. Parece que no tengo muchas opciones. ¡Falky! Vamos, entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odin? No. Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Y eso es el Fimble Better. No lo hagas. ¡Demonios! Mira por dónde vas. Te lo dije. Fódala desde una distancia segura si no quieres que te envenene. Reconozco este mercado. Gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconstruyó? Hermano, ¿realmente crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé. Pero elijo ayudar. Después de eso, ya veremos. Sí. Un mercado, ¿eh? Parece que dejaron muchos bienes. Es una pena dejar que junten polvo. Esa es una forma de ver. ¡Buen día! ¡Te estoy esperando, Bogón! Cuando... Bueno, eso hace fluir los viejos jugos. Olvidé cuánto me gustan las peleas. Me pregunto a dónde se fue todo el mundo. Seguro fueron a ocultarse en la espesura y taparon sus huellas con magia. Es imposible saber cuánto se han ido y cómo dar con ellos. Los seis Seer acabaron con todo este lugar, ¿eh? Puedes agradecerle a Mimir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Banir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. ¡Y eso fue un gran éxito! Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. ¿Acaso invadió de nuevo tan pronto me exilíe? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Es el único hombre a hacer tanto daño? Depende del arma y del hombre. ¡Gracias!